Nunca dejaría que leyeras esto, jamás lo escribiría No iría hasta tu puerta, eso no ha sucedido No te he besado en tu puerta Jamás me abrazaste, yo nunca perdí el aliento por ti No me sacaste a bailar No viajé a tu lado, no fui un espectáculo esa noche La noche que viviste junto a mí No hay de qué preocuparse, no me volveré loca No pensaré en ti No me invitarás a desayunarnos, no me quedaré a dormir Será solo un hombre, no querré volver a verte jamás No vas a desnudar No seré tu esposa, no tendré tus hijos Esa no es la vida que elegiste para mí No será la vida que elegiste para mí No recuerdo haberme ilusionado ni tus manos sobre mí Si una vez me destrozaste Si una vez me destrozaste parece más un sombra que algo que viene Hay alguien que cree en un amor que aparece Que dura eternamente y es amor Pero estamos a salvo de esa ilusión perfecta Porque ese alguien no somos ni tú y yo Porque ese alguien no seremos tú y yo Porque ese alguien no somos ni tú y yo No seré tu esposa, no tendré tu esposa, no tendré tu esposa